Buenas a todas, aquí Raziel y hoy es un nuevo gameplay de Fortnite El día de hoy vamos a jugar una partidita de 50 vs 50 Obviamente en dúo, porque la partida se fue en dúo Aunque voy a jugarlo solo en dúo, pero a la final me encontré con Detson Y vamos a jugar una partidita en 50 vs 50 La verdad, es una locura esa partida, es una locura total Porque no se para donde disparar, no se para donde disparar No se para donde disparar tampoco Así que bueno, espero que les guste esta partidita bien pepona Espero que les guste, disfrutenla Y... ¡Un corte! Apenas salga, apenas salga Dale pep, una vez, una vez Porque no quiere ir gente, creo No, no quiere ir gente No, no, tranquilo, no quiere ir gente No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo No cae gente Termino de salir el bus y todo Eso bueno, parecian Estabas parecian los tambores No va a caer gente Horrible Estamos jugando 50 vs 50 Si, Frank what? Si A ver 50 vs 50 de 2 personas Si, de 2 personas Esto es mi escopeta, mi escopeta, mi escopeta, mi escopeta, mi escopeta Quiero caer, mi escopeta, mi escopeta, mi escopeta, mi escopeta Por favor, por favor, no se cae el servidor Que tristeza A ver, a ver Ajá, tengo más cosas Ay, me destruí en la casa No, pero no me robes las cosas ¿Por qué vienes tú para acá? Niña morica, no es niña marica No, me va a robar todo No, pero no me cierres la puerta Yo no quiero ir para el baño contigo, ridícula Hala vallana Ridícula ¿Qué tiene que cerrar la puerta del baño? Le daremos uno más, ganamos Si, si Ojalá, ojalá ganemos Ojalá ganemos O ninguno me vaya a partir No, no, es mi mala Ay, no No, no, yo quiero la bazuca Yo también quiero hermana Todo mío, todo mío Todo mío ¿Qué te robaste? La bazuca y hermana Todo mío Todo mío No quiero nada contigo Chao, me voy Ahí le tiré algo Me falta es Adiós ¿Qué le di? ¿Pero para qué me sigue? Estúpida ¿Qué sabe que eres YouTube? Tengo 500 MS nada más Ok Ok, ok Déjame, déjame ver algo Porque tengo 500 MS ¿Por qué tengo 500 MS? ¡Tengo 700 MS no puede ser! Voy a quitar el wifi ya vendo Rompuesto 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 Necesito de llavar Aquí materiales hablando de eso Unos por el loot Dos por los loot Mira, hay un montón ¿Dónde? Hay unos Faca, faca Faca, faca La gente rompiendo todo Necesito más materiales Tengo 300 nada más La gente asegurando su loot Lo tiran de una vez de paso O sea Faca, sí 450 Materiales para todos Tengo que dar esos 50 ¿Cómo te lanzaste? Ah, ok Mira, arriba hay gente Arriba hay gente Arriba hay gente Arriba hay gente En esa montaña Arriba hay gente Déjame A ver No, pero ¿Por qué está yo aquí? A ver ¿Qué tiene? ¡Oh, oh, oh! Un meterito Sí, lo veo Pero eso no cae en ningún lado Es un cometa Bueno Lo que sea Creo que no le di a la barca esa Ahora sí le di Sí le diste Ay, pero no le di a nadie Tenemos que subir Esa pelen, esa pelen ¿Lo vamos? Sí, sí, sí Subamos, subamos, subamos Yo te sigo, yo te sigo Déjame recargar Ah, ya se fue recargado No ¿Qué le hice? No Sí, sí, muy bueno Ok, ahora está así Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Ahí va a caer un rato aquí ¿A dónde tío? ¿A dónde tío? 70 se escucha A la derecha Ahí Rompe, rompe, rompe Para darle, para darle Para darle vaso, paso ¡Huila! 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 ¡Mata el otro! ¡No! ¡Me tapó, me tapó! ¡Buena, buena, buena, buena! Faltá el otro Faltá, mata el otro Ahora Faltá el otro, falta el otro Aquí, aquí Muerto Yo curame Yo curame, tú, yo curame ¡Yo curame! ¡Yo curame! ¡Yo curame! ¡Yo curame! Tengo la... ¡Ah! ¡Te menos tiene! tenemos la misma vaina. esta la ganamos 8 segundos, 7, 7, 6, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 7 vamos, vamos, vamos ah, tenemos que lucharlo yo luteo al otro yo lo tengo nooo, esto es bala de que? bueno, tengo suficiente, dejame matar a otro y roba la de él abajo habrá gente abajo hay gente, si si arriba también hay gente ah no, es el fútbol what? no no de esto de esto se muere se muere se muere bueno no se muere muerto 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 espalda el otro has peleado contra dos ahi te he ido lo tapa el otro muerto espalda el otro espalda el otro estan lanzando misiles corre 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 escucho mucho que hicieron pero no se de donde no se de donde no se de donde no se de donde dame la cosa quiero materiales quiero algo estan lanzando misiles al frente de nosotros al frente de nosotros no no dios mio no se que hace con mi vida es demasiado ladilla esta vaina no entiendo no entiendo nada no 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 me estan disparando me estan disparando misiles no no me lo robaron no me lo robaron dios mio son misiles jamás has escondido tu estoy serido deje de cazar mis misiles dios mio se deje de cazar mis misiles ¿Y atrás gente de atrás? ¡Gente! Sí, 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 me están disparando, me están disparando ¡No puedo, dale! ¡Gol, gol, gol! ¡Esperame, esperame, esperame! ¡No! ¡Ve un gol! ¡Corre, corre, corre! He morido, he morido, he morido ¡Te moriste, Gol! Sí, sí, dale, dale ¡Quedan 20, quedan 20! ¡No mueras! ¡Eso fue el jugador! ¡Esperame, no! ¡Se murió loco, eso fue loco! ¡Se murió, se murió! ¡Gente atrás, gente atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy con mi team, me voy con mi team! ¡Me voy con mi team, me voy con mi team! ¡Ayuda a ti, ayuda a ti! ¡Me estás deserrando! ¡Me voy con mi team! ¡Me voy con mi team! ¡Ey! ¡Esta mata! ¡Este es un malico! ¡No! ¡Yo soy tu team! ¡Emovólico, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Este es desastre! ¡Este es desastre! ¡A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha! ¡Ey! ¿Cuál derecha, cuál derecha? ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Sí! ¡Ahí, por ahí! ¡Por esa colina! ¿Aquí hay gente? ¡Sí, sí, sí! ¡Vi gente ahí, subiendo! ¿Subiendo? ¡Este es mi team! ¡Ah, bueno! ¡Este es mi team! ¡Jejeje! ¡Dije que vi gente! ¡Dios! ¡La zona, la zona, la zona, la zona! ¡Ah, necesito un material, necesito algo! O sea, no tengo casi, casi nada ¡Ah! ¡Ah! Sí, hay materiales, mira! ¡Sí, yo vi! ¡A ver! ¡Ah, necesito algo para curarme ahora! Al lado tuyo, al lado tuyo, al lado tuyo! Había un lanzano, materiales, salía una venda, mira! ¿Dónde hay? ¡A tu izquierda! ¿Inquierda? ¡A tu otra izquierda! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡A ver, a ver! ¡Me culo, me culo, me culo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡A ver! ¡Se te da el... ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Es tontito, tontito, tontito! ¡Guau! Porque tengo tantas cosas aquí, esto aquí, esto aquí... ¡Ya ganamos! ¡Es que danse de nada más! ¡Mira! ¡Eso voy, eso voy, eso voy! ¡Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar! ¿Dónde están los otros? ¡Lo veo, lo veo! ¡Creo que vi uno! ¡Vengo! ¡Ya así con una más! ¡A ver! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Vídeo que esto no le guste! ¿Tenemos que ir a...? ¿What? ¿A la zona? ¡Ah! ¡No, esto es ridículo! ¡Se da mucha gente! ¡Por lo que no se lo dedicamos! ¡Sí! ¡No sé dónde están! ¡La gente sube! ¡Pero están allá arriba! ¡Ahorita me los encuentro yo y me matan! Porque eso es lo que me pasa a mí siempre ¡Wow! ¡Mira cuánto tiempo! ¡Sí, son demasiados! O sea, no sé cómo vamos a ganar O sea, no sé cómo vamos a ganar ¡A ver! ¡Te caí! ¡Te caí en la hernia! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡No lo veo! ¡Debe estar afuera del mapa! ¡Afuera del mapa! ¡Mira afuera del mapa! ¡Afuera del mapa! Sí, sí, por el mar, por el mar A ver Por el mar ¿Dónde está el mar? Ah, ok, ya A ver, a ver, a ver Ah, lo vi, sí, 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 sí Se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir No puede ser a cuenta Lo rompe rápido, lo rompe rápido Bien, bien, no, no se rompió, what? Pasó, subió, subió Se cae, se cae, se cae, se cae, sí, 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 sí Se mató, se cae, se cae, se cae, sí, 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 sí No, tres, dos Se queda, cuidado, cuidado que se mate No 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 Bueno, bueno, fue buena la partida, fue interesante, fue interesante Ya ganamos, o sea, ya está listo Está listo, bueno, buenísima Música